mis padres me han enseñado a trabajar yo vengo desde muy chica trabajando el campo la vida no es fácil pero se lleva una bonita experiencia he luchado bastante para llegar a tener un envernadero y un reservorio de agua porque acá eso nosotros no tenemos agua es bien dura la vida en el campo para la mujer porque uno no tiene hora de levantarse ni hora para acostarse porque uno tiene que estar al pendiente de todo de la casa del trabajo de los hijos en sí en todo tiene que siempre estar la mujer ahí al frente es más duro que para los hombres ellos solamente son el trabajo y sentarse y levantarse y a trabajar como mujeres emprendedoras les quisiera invitar a muchas mujeres que se unan a este reto de mujeres emprendedoras para sabernos valorar lo que nos merecemos como mujeres que no debemos de estar como antes lo estábamos abajo si no deberíamos estar de igual manera